Sí, después de un año de haber hecho la inauguración de la institución como centro de rehabilitación, tenemos la suerte, el agrado y el agradecimiento de poder informarle a la comunidad y a la región que acabamos de inaugurar la pileta climatizada, un espacio nuevo, diferente, casi 500 metros cubiertos, calefaccionados, con una pileta calefaccionada, hecha especialmente y preparada puntualmente para todas las personas que tengan una discapacidad motriz, que tengan alguna patología momentánea, que requiere hidroterapia, para todas las personas que quieran descansar después de un día de trabajo, de una jornada, que quieran venir a relajarse un rato con todas las virtudes de la hidroterapia, del agua caliente, no necesariamente para hacer alguna actividad puntual. Vamos a tener horarios para la gente internada y obviamente un horario para la comunidad toda, o sea que la invitación no es para el que esté enfermo, sino que para el que esté sano, siga estando sano, aprovechando, como te dije antes, las bondades de la hidroterapia. La institución, como te dije, el área de hidroterapia, lo que cuenta es con un área de gimnasio, cubierto, calefaccionado y cerrado, para que durante los 365 días del año, independientemente de las inclemencias climáticas, uno pueda hacer una actividad física aeróbica, con aparatos, sin aparatos, de elongación, de pilates, de todas las múltiples actividades que se realizan en la ciudad. En el área cubierta de pileta, la pileta va a estar abierta también todo el año, cuenta también con calefacción, aparte de calefaccionada del agua, obviamente, pero vos salís del agua y tenés la misma temperatura afuera, lo cual no implica un cambio de temperatura, que para la persona que viene a hacer una rehabilitación por una patología respiratoria, lo que fuese, no le afecta, y cuenta con vestuarios para hombre y para mujer, área de cambia, de cambiarse, ¿no es cierto?, para cambiar su ropa, su vestuario, y un consultorio muy grande, muy amplio, donde van a poder hacer distintas actividades, ya sea localizadas, de elongación o de kinesiología, ¿no es cierto?, para trabajar alguna parte del cuerpo que viene a rehabilitar y que primero elongan la pileta o activan la pileta y después hace su actividad pos-pileta, ¿no es cierto?, como es costumbre de los emprendimientos los cuales he encabezado, tiene que ser abierto para la comunidad, o sea, para mí los lugares no tienen que ser cerrados y que únicamente puedan actuar las personas que están adentro, o los médicos, los profesionales que están adentro. Yo creo que nosotros somos totalmente independientes, nuestra salud es nuestra, y no queremos encasillar a la gente que se tenga que atender por determinada persona. Tenemos nuestro grupo de profesionales que actuamos acá desde hace ya un año, estamos armando una institución con lo que eso lleva, y creo que estamos haciendo un trabajo bastante interesante, pero como he invitado a todos los kinesiólogos de la zona, invito por este medio a todos los kinesiólogos de Corral de Gusto, a los traumatólogos de Corral de Gusto y la zona, a los profes de gimnasia de Corral de Gusto y la zona, a los clubes, que esto es algo independiente, diferente a lo que tienen los clubes acá, que tienen una pileta climatizada, que tienen más orientación deportológica y con grandes logros, esto es una cosa diferente, o sea, no compiten, los invitamos a que se sumen, que armen su grupo de trabajo, vos tenés tu kinesiólogo, no querés trabajar con otro kinesiólogo que no sea el tuyo, enhorabuena decirle que arme un grupo de trabajo y que contrate la pileta en determinado horario y la pileta será para ese kinesiólogo en ese horario, o sea, la idea puntual es esa, que cada uno de los excelentes kinesiólogos y profesionales que se dedican al bienestar del cuerpo, profesores de gimnasia, esteticista, etc., que conocen las bondades de la hidroterapia, tengan un lugar como propio, porque CARES fue formado para eso, no para que sea únicamente del personal o de los dueños de CARES, sino que para que toda la comunidad médica y afina la medicina, estética o física, tengan un espacio como propio, entonces kinesiólogos, profesores de gimnasia, como te dije antes, que digan, bueno, yo tengo un grupo de 6 personas que me siguen a todos lados, que son mis pacientes, bueno, quieren venir a la pileta, llaman acá, contratan el horario de la pileta y trabajan libremente.